Vaya, curioso que hace poco hablé de cómo Kimetsu hace dinero fácil, ¿no? Pues miren, Padrebol no se queda atrás, ¿eh? Bueno, eso no es tan cierto, al menos aquí le están poniendo un poquito de cariño por lo menos Ahorita estamos viendo lo que vimos en la película, que es algo que ha hecho súper, pues, con todas sus películas Por eso digo que el dinero no le falta Sin embargo, parece que están haciendo cosas diferentes Eh, ojalá que para mejor, porque si no, se vienen los jaimicos, ¿eh? ¿Qué tal chicos de auto 7? Y aquí Barbón, no me acuerdo qué digo aquí Y esto es... ¡Qué asco críntico! ¡La concha de su madre! Amigo, ve, quito ¡Ajá! Seguimos con Súper Lo abandoné el fin de semana pasado porque, históricamente, Boruto decidió servir para algo Entonces, bueno, ni modo Pero aquí seguimos y resulta que ya están mostrando lo que vimos en los cines Ya saben, todo eso de pícoro con pan y bla, bla Y miren, esto me parece algo bueno Y a la vez malo Es bueno porque eso significa que ya vamos a llegar a la nueva etapa de esta historia Una etapa a la cual no le tengo demasiada fe, la verdad Pero bueno, ahí vemos También me parece bueno porque me gusta que esto quede canónico en papel Sí, todo eso de pícoro que creo que para algunos fue aburrido Pero fue lo que más me gustó a mí de la película Y hablo en serio Lo malo es que parece que no hay demasiados cambios Es decir, vi que metieron un par de detalles más que no los recuerdo del cine Pero del resto viene siendo lo mismo Y miren, ya esto lo vi Por ende, no me encanta la idea de ver lo mismo siempre Y lo otro malo es que... ¡Pues no tengo paciencia! Ya quiero ver lo que viene Porque con toda la locura y jaimicos que se lanzó el señor Akir en esta película Lo que viene a lo mínimo va a estar interesante Y ya que mencioné la palabra con J Pues en efecto, la película fue canónica Es decir, ya sabíamos, estábamos claros A ver, lo del tema de que la película sea canónica Hay que tomarlo un poco con pinzas Porque tranquilamente Toriyama puede hacer su magia Y ver si cambia algunas cosas del guión Voy a tener fe y que le meta un poco más Recién vio los puntos que agregaste y más cositas Tengo 14.000 puntos Ojito, tampoco abusen, tampoco abusen Porque, a ver, si utilizan mucho el grito Capaz que en un punto ya me acostumbre Capaz, viste Bueno, cuestión A lo que iba Para mí hay que tomarlo medio con pinzas esto De que es canónico puede... Tranquilamente, aquí la Toriyama puede decir Che, ¿sabés qué? Estoy viendo que a los fans esto no les gustó Vamos a modificarlo un poquitito Vamos a darle más trasfondo Total, a ver, por ejemplo ¿No se acuerdan lo que pasó con la película esta de Drom Superveroli? Que Toriyama tenía un guión planeado Para que dure 3 horas Y la terminaron acortando Y que duró lo que duró Que fue una hora y media Casi 2 horas Una cosa así Así que... Andás a ver si Toriyama en realidad Tenía un guión planeado de 3 horas También para lo mismo O un poco más Tampoco, exageremos Y tuvieron que acortarlo Por X motivo Tuvieron que acortarlo Y ahora en el manga se puede desplayar todo eso Así que me copa ¿Te gustaría volver a Orange, Picoro o Root? A ver Que me gustaría Me gustaría ver a Picoro en acción Pero que sea Orange Espero... A ver, nada más lo único que pido Es que en el manga tenga un poco más de relevancia Ya está O sea, que tenga un poco más de trasfondo Boludo Pude, por favor ¿En serio Dai recién se enteró Que la película es canon? Eh... Es que en realidad Nunca estuvo confirmado O sí Bah, no sé Creo que sí estuvo confirmado al 100% ¿No? Ahora no me acuerdo Porque creo que Toriyama salió a decir que era No, creo que no se sabía O sea Creo que la intuición de los fans Y ahora con lo del manga Se supo que era al 100% canónico Me parece Cap, estoy diciendo pelotudes Cap, creo Creo Si hubieran adaptado a las Películas de Golden Freezer Si hubieran adaptado a las películas de Golden Freezer Y Broly El... Si hubieran adaptado a las películas de Golden Freezer Y Broly al manga ¿Piensas que hubiesen hecho muchos cambios? La de Broly estoy seguro que sí O sea Mejor lo que quieras que la de Broly estoy seguro que sí La de Freezer La de Freezer Eh... No sé No sé No, no, no estoy seguro Me... Mi fe sigue estando en que se hará un Cell Max perfecto Que sí Que Cell ya estaba en su última forma Pero yo espero eso No creo No creo Alexis No creo, no creo Bah, no sé No, lo dudo No, lo dudo, lo dudo Hola, me mandas un saludo Te mando un saludo Fidel Eh... Ruth, hoy vamos a ver Bonafire Nights O me equivoco No lo tenía planeado Depende de lo que se alargue el directo Porque bueno Sí, depende de lo que se alargue el directo Puede ser Es que no creo, boludo Porque el próximo que nos queda de Bonafire Dura una hora, boludo Una hora O sea Y yo con lo que hablo Porque soy re charleta Y ustedes también me sacan tema Vamos a tardar dos horas en ver ese video ¿Entendés? Ese grito no fui yo No, tranqui Que yo puedo ver Que me hizo el grito A la concha de su madre A ver, ya te digo quién fue Qué hijo de puta Fue el puto de Gonza Gonza la puta que te parió Eh... Así que nada Nada, Bonafire otro día Sí, sí, creo que Bonafire lo vamos a hacer otro día Porque mucho tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo, en serio Pero lo... Que vamos a seguir Vamos a seguir Pero otro día Bueno, sigamos con el video Verlo plasmado aquí Tuvimos un power-up de la reconcha de su madre Por parte de Toriyama hacia Vegeta Y ahora nos ponen estas mierdas que aparecen de la nada Uno por un deseo Y el otro porque No sabemos por qué ¿Entendés? O sea... No mames, qué asco Qué pelotudo Mencioné en bolia Hablemos de lo nuevo que mostraron en este capital ¿Por qué se enojó? Es que, amigo Hablar de esa mierda me hacen enojar, boludo Dejate de joder Hablando de Orange Pinker y Gohan Bestia me hacen enojar Puro fanservice Puro fanservice Dios santo Odio el fanservice Alguien me explique Por... Siento con vulva Qué Krillin es tan basura Como se casó con 18 ¿Hay que nerfearlo o cómo? No puede ser crack y estar con esa robot Mucho joder A ver A menos que recuerde bien mal la película Posiblemente porque la vi hace un montón Y ya sabe mi memoria Que Krillin estuviese persiguiendo su auto Es algo nuevo de aquí Que miren, si les soy sincero Me parece una decisión acertada Recuerdo que la exposición de este enano en el carro Y ese mucho texto que se lanzaron en la película Fue algo que a mí no me gustó Se sintió súper aburrido Y si me preguntan Innecesario Porque las motivaciones del enano Y del otro tipo Son las más básicas de la galaxia Además, se está usando la Patrulla Roja Una organización establecida literalmente Igual Banco Banco una banda Creo yo que la motivación de Gedo El tema de los superhéroes Podría ser cuanto menos interesante Si se esplayan un poco más En sus convicciones El por qué le gusta Porque el tema Sí, un poco más se tendría que esplayar Pero creo yo que realmente Pero es que no creo que lo hagan en realidad Porque ya terminó su arco Ya está No creo que De hecho, si va a aparecer Va a aparecer Gedo A lo A lo pilaf Y su pandilla Estoy seguro Fuera de eso Este flaquito Las convicciones Literalmente es un copia y pega De su papá Es un copia y pega De 25.000 villanos Que tuvimos en Dragon Ball Y es como que Soy malo Quiero conquistar el mundo ¿Por qué? Porque soy malo It's over Quiero ser un dictador ¿Por qué? Porque sí ¿Me entendés? Es literalmente Es un piccolo de Makuma lecho Para mí con el último capítulo del manga Me confirman Que van a meter cosas Que no salieron en la peli Por ejemplo Que van a meter cosas nuevas Van a meter cosas nuevas Es que estoy convencidísimo Pero tampoco vamos a decir Wow Para mí la mejor adaptación De la peli al manga Son tres cosas Explicación de las transformaciones De Piccolo y Gohan La aparición de Broly No mames Que asco El comentario pendejo De Goku Y el Sí Amigo Sí Te juro Por Dios Que Me decepcionaría No mucho Muchísimo Pero que muchísimo Ver en el manga A Goku Diciendo No mames Que asco ¿Por qué Vegeta Está meditando? Me daría Una embolia Te lo juro Por ende Yo lo sentí No solo innecesario También aburrido Pero la puta Que se parió ¿Pueden parar Con los cositos De la concha De su madre? La ejecución Lo hace un poco más Innecesario También aburrido Que Krillin Este aquí En la persecución Lo hace un poco más Dinámico Porque al menos Algo está ocurriendo Que le desazona Este somnífero Por estas razones La idea Me gusta Pienso que fue acertada La ejecución Más o menos Porque yo no soy Ningún fan de Krillin Es más No me puede saber Más a mí Pero qué manera De escupirle En la calva Primero nos dan Contexto De lo que está Haciendo la policía Con respecto A estos locos Que como siempre Unos inútiles Los de aquí Pero bueno Resulta que Krillin Lo tratan como Agente De hecho Es un soldadito De la alemana Esa que es su jefa Yo siempre pensé Que nadie sabía De las habilidades De Krillin Tipo para justificar Por qué No es un pez Gordo En la policía Resulta que lo mandan A montarse En el vehículo En movimiento Para así espiarlos Es decir En vez de usar Tecnología Tipo que tirar A un dispositivo Que grave sus voces Confían En las habilidades Físicas De Krillin Eso significa Que saben Que el tipo Es un monstruo Físico ¿Cómo es posible Que Krillin No sea un alto rango De aquí Con estas habilidades Y la capacidad Banco una banda Banco un montón De hecho Krillin tiene más pinta De agente de tránsito De que de policía La verdad Si no es porque Dicen policía Y arriba No te lo compro Pero es verdad Que Krillin Pobrecito Boludo Cómo lo están machacando Al niño Boludo Al niño Encima tiene 40 años Ya el chabón Literalmente Tiene 40 años Boludo Y parece cada vez más joven En la peli Lo convirtieron Un poco más En Gedo Por mostrarle El video De Trunks Del futuro Mientras que En el manga Fue porque Al haber mencionado De que La corporación Cápsula Lideraba por Bulma Es malvado Gedo recuerda Que fue su hijo Trunks El que Lo encerró En la cárcel Eso es verdad Eso es verdad Yo me había olvidado Del video ese Boludo Es que hace tanto Ya la película ¿Hace cuánto salió? Hace como 6 meses Boludo Tanto ya Clint solo tiene Un año más que Goku Por eso O sea Tiene casi 40 años O sea Capaz que no llegue Pero debe andar Por los 38 Por ahí De hecho Creo que tiene 40 No estoy seguro Ahora me hicieron La poesía de edad De Goku Vegeta Y todo eso Siempre se me complica Un huevo Boludo La capacidad De correr De correr como Flash Y detener las balas Algo que si he visto Que ha hecho antes Eso es para ser mío Para ser Keanu Reeves Papá No sé La estrella El elegido Y resulta que es un soldadito ¿Cuál es la razón de esto? Simple Que Krillin es un perdedor Hasta para esto Y miren Ponte que no lo sepan No sabe de las habilidades De Krillin nadie Peor El mundo es testigo De que han llegado Monstruos horribles A destruir el planeta Si Krillin demuestra De lo que es capaz No lo tildarían De fenómeno Lo tildarían De héroe Pudiese ser otro Mister Satán Al menos Dentro de la policía Y no Ni eso El tipo está ahí Chupándole los pies A la alemana Dios mío Segundo Perdió contra una puta abeja Que sí Que el robot De la patrulla roja Del hijo genio Me da igual Pan Es una abeja De paso le dispara A la Es que Lo peor es que hay gente Que lo justifica No vamos Que asco Lo peor es que hay gente Que lo justifica Que bronca Fuera de joda Yo la otra vez Publiqué en Instagram Un meme diciendo Krillin en Super Versus Krillin en ¿Cómo se llama? Eh La otra mierda ¿Cómo se llama? Krillin en Super Y Krillin en Z Ahí Krillin cortando En la cola a Freezy Mientras que Krillin en Super Perde con una abeja Ah amigo La que me cayó De parte Algunos randoms ahí No pero Tienes que darte cuenta Si fuera Lalo Garza Estaría con los huevos Hinchados de darle voz A Krillin Solo para decir Puras estupideces Y ser humillado Cada 5 segundos Eres un tonto Muchacho Es que si amigo Es que si Osea Lalo Garza Igual Lalo Garza Quiere mucho a Krillin Lo quiere muchísimo De hecho A ver Literalmente Lalo Garza Fue mundialmente conocido Gracias a Krillin Osea creo que Krillin fue el que Lo mandó a la luna En cuanto a reconocimiento Y después bueno Después tuvo otros papeles Como Gaara De Naruto Etc Pero A ver Yo si Por más que El pendejo que apelotece Yo lo voy a querer un montón Amigo Fue el personaje Que me llevó el estrellato O no Y Josh Ah Josh también Bueno si pero Josh Claro Primero hizo a Krillin Explotó su fama Y ahí bueno Fueron agarrando otros papeles Yo si fuera Krillin Me quedaba con 18 Cara decepcionada Pues si se quedó con 18 Ah en casa Te falta el en casa Claro Ya es con solo estar con 18 Eso es suficiente Osea Abeja con la pistola Ay lo de la pistola Boludo Esto si Esto si Pablo Z Gracias por el Por la raid bro Muchísimas gracias Siete participantes Sean bienvenidos todos Al directo muchachada Eso si Como decía Amigo Lo de la pistola La concha de tu puta madre Que bronca que me dio Me da igual Pan es una abeja De paso le dispara A la Como vas a apuntar El hijo de puta Tiene el poder suficiente Prácticamente para destruir la tierra Y el hijo de puta Y el hijo de puta Saca una pistolita Dale Dale Le cortaste la cola a Freezer Y sacas una pistola Forro Ay Dios mío La abeja Con la pistola Krillin Eres imbécil ¿O qué? Si con un rayito Que le tire La desaparece Pero la Me parió Pero bueno miren Me van a decir Dai Pero si no eres fan de Krillin ¿Por qué te enoja tanto? Loco Porque el tipo Tuvo la oportunidad De su vida Para ser alguien El bicho Terminó en este payaso Krillin Era compañero de Goku En los entrenamientos De la Kame House Fue entrenado Por Roshi Goku terminó siendo un dios Roshi con dolor de espalda Y con necesidad de Viagra Le esquiva el golpe A un marciano gris Con el poder de un dios Y a Krillin Se lo raja una abeja Que broma Es que me da rabia Fuera de joda No puedo creer Que haya gente Incluso que lo defienda No pero la abeja Tenés que entender Que la abeja Es una abeja robot Amigo no importa Es una abeja O sea Prefiero que me hayas puesto Un bicho invisible Un humano invisible Algo por el estilo Y no una abeja Es como lo de Piccolo Con el saltamonte Ese que lo elimina Dejate de joder Me estás jodiendo Es indefendible Fuera de joda Es indefendible Te mando un saludo Fase Agustín Ay Dios mío Que bronca Para colmo Para colmo Cuando está en el piso Su superior le dice Pelado Pero que está haciendo Casi que le dice Basura Ni para eso sirve Ay la madre Krillin Que eres un guerrero seto Mira me dejé la cabeza Bueno miren esto Con el niño Que si me acuerdo Que en la evolución De Freezer Dije que Krillin Era un niño Salieron varios A decirme No dai Krillin De hecho tiene el tal edad No te has leído Dragon Ball No traigo un niño Es la forma más amable A la que puedo referirme Yo a este personaje Vamos con lo siguiente El besto niñero Pues miren Hablando de algo Que me Toriyama no se basó Con humill No se bastó Con humillar tanto A Yamcha Ahora la agarran con Krillin Es verdad boludo Es verdad Ahora que caigo Krillin es el Yamcha de Z Boludo Es verdad Krillin es el Yamcha de Z Porque a Yamcha Yamcha ni protagonismo le dan boludo O sea Yamcha ni protagonismo tiene ahora mismo Que bronca Me saludas a mi también Te mando un saludito Marchesi Te mando un saludito genio A Krillin En 10 años Le va a dar un ACV A este ritmo boludo Dios mio Que gusta Volvieron a mostrar Lo de Picoro con pan Y aparte de destacar La risa que me dio Cuando dijo que el entreno a Gohan Cuando tenia su edad Que por entrenar Asumo que habla de Dejarlo en un bosque Con dinosaurios No hijo de Pues queria mencionar Otra cosa Como di en su oportunidad Cuando hablé de la pelicula Este tipo de cosas Es decir El día a día Algo que banco No se ustedes que opinan Banco mucho de la paleta de colores De Super Super Hero Creo que es algo que me gusta Del dibujo Digamos La paleta de colores me gusta No se porque es mas viva No se como explicarla No me desagrada No me desagrada Es lo unico que puedo decir Osea me di cuenta Viendo esta Esto Me gusta Me gusta mucho la paleta de colores Fuera de joda No se Datos que queria comentar Oportunidad cuando hablé de la pelicula Este tipo de cosas Es decir El día a día Y compartir pequeños momentos Es algo que A mi vista El señor Akira Hace muy bien Demasiado Diría yo Incluso con esa idea Es que se formó El Dragon Ball original Ahora El que Picoro Se haya transformado En niñera Es un meme ya Desde hace un montón De tiempo Que bueno Ni tan meme Porque es cierto Pero miren eso Si la verdad Si va a ser Como es con Pan A mi Me gustaría Porque no es como Que los niños Están con Picoro y ya El tipo interactúa Con la niña Deje de ver monitos chinos Porque si no vengo Y los destruyo Y ni Goku Los va a poder salvar Póngase a hacer Algo de provecho Nunca Cuestión A ver No les pasa A mi me da que sea Un poco De rabia Boludo Fuera de joda Ruth conoces A los Bergamasco Parece troleo Pero no lo es Te sorprenderás A ver El contexto Que Bergamasco Boludo Ay Si Ahora Chupame la pija Alexis Chupame la pija Alexis Cuestión Nuestro Leo En serio Nuestro Leo Amigo La concha de tu madre Bergamasco Igual lo voy a buscar No No lo voy a buscar Boludo Si Si Es que no Ya no confío Boludo La concha de tu madre Bueno Cuestión Ya es tu madre Gonzalo Ya es la segunda O tercera vez Boludo Cuestión ¿No les pasa? A mi al menos En particular Me da un poco De bronca Me da un poco De bronca Pensar Que Picoro Es más abuelo De Pan Que Goku O sea A lo que voy Nosotros no les A unos aires De fraternidad En este caso Entre Picoro Y Pan O sea Literalmente Picoro Parece el puto Abuelo De Pan Literalmente Me molesta Boludo Porque Goku Es el abuelo Y Goku Al final De Z Y en Super Era muy bueno Con Pan Demasiado Y es como que No vimos hasta ahora Prácticamente Ninguna interacción Creo que con Goku Y Pan Tuvimos una única Interacción Que fue en el anime Y fue no canónica Que es en la que juega Ahí Que le dice Te voy a enseñar a volar Entonces a mi aunque sea Me molesta Porque a ver Me gusta Me banco mucho La relación de Picoro Y Gohan Lo banco Puf Locura Pero con Pan A Pan Dejámelo con Goku De verdad Se interesa por lo que dice No le responde por responder Demostrado cuando ella Habla de su abuela Y su abuelo Y el como que Ya va Abuelo Ah Goku Pienso que esto le da Aún más contenido Al personaje Y es por lo siguiente Vemos que está Entrenando Pero no entrena Su fuerza Ni su físico Está entrenando La mente Porque dice que Todavía Tiene pensamientos Malvados Que asumo yo Son los del Picoro Daimaku Dios mío Se me cae la cédula Que viejo Se me hace agradable Ver como Picoro No es que ya cambió Claro Eso yo le va Es verdad Eso yo cuando lo leí En el manga Lo que se los quería comentar Y me recontra Re olvidé Que ese Que ese Eh Como diciendo Como se dice Ese diálogo de Picoro Me llamó mucha atención Como cuando dijo Todavía tengo pensamientos Malvados Me sorprendió Un montón Boludo Porque claro Tenés que pensar Que el Picoro original Que conocemos nosotros Era el Pic La versión malvada De Picoro Que se unió Con Kamisama Que es la versión buena Por ende Los dos seres Ahora mismo Están combinados En uno Que es Mitá bueno Mitá malo O sea Me llaman atenciones O sea Sería interesante Ver en un futuro Un posible Arco de Picoro Un posible arco de Picoro En que se haga Un poco más Estrafondo Y todo el tema No sé ustedes Y es otra persona De la nada El tipo está Constantemente Tratando de mejorar Y ser una mejor Versión de él A pesar de todos Los años Que ha pasado En su caso No le sirve Pelear O caerse a madrazos Con un alien Lo que a él Le sirve Para crecer Como persona Es hablar Con su pequeña sobrina Estas conversaciones De niñero Las veo hasta necesarias Porque es el camino Más efectivo Para quitarse Las malas vibras De su antiguo yo Por ende Están nutriendo A Picoro Como personaje Si no es mucho La verdad Pero es un pequeño detalle Y es algo que aprecio Porque Akira No tenía por qué hacerlo Cometernos unas transformaciones Allá asquerosas Sin vaselina A punto de Jaimico Que lo hizo por cierto Ya con eso tenía Pero que también Quiera hacer este tipo De cosas Para mí es algo Muy positivo Y de mencionar Nada Interesante capítulo Hubiese sido todo Color de rosas Pero la bombita De Mario Tenía otros planes De todo esto Me quedo con la sensación De que vamos encaminando A algo muy importante Que juzgando Por todo lo que cambió El torneo de poder Este siguiente arco Con el Goja y Mico bestia Y el Golden Peek Porque Super Tiene más censura Que Z ¿Qué le respondo? Generación de cristal Píscoro va a ser Trascendental Para Dragon Ball Super Para bien o para mal La puta madre El Goja y Mico Son mami Que asco Ruth con la poca memoria Que tienes Toriyama Pides demasiado Por lo de Por lo de Claro Por lo de Píscoro A ver Hay que tener fe Que se yo Yo pensé que se refería A lo de recién Que haga pedos a Gojan Pero capaz que también Puede ser por lo otro A ver Un pensamiento malvado No es querer incentivar A Gojan Creo yo O sea Yo no lo tomé de ese lado Porque a mi me pareciera Una pelotudez la verdad Si ese es el caso Me parece una idiotez Uy Pensamientos malvados Porque estoy enojado Con mi pupilo Anda cagada En serio Está jodiendo Nah ahí sí Creo que sería una pelotudez Y Toriyama es bastante inteligente Creo yo que podría ser algo Algo interesante Peor pelea de todo Dragon Ball XD Uff Creo que la Yo ya lo dije Para mi No se si la peor Pero si que de las peores Que es una pelea Muy importante Y me parece de las peores Es la de Gotenks contra Majin Mugulu Una pelea full en nada Que me da hasta bronca Bueno 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 Eh Lo que acabamos de ver En resumen Así nomás Fue una review Del último capítulo De Dragon Ball Super Cuanto menos Interesante Es que en realidad Concuerdo en todo lo que dijo Daí boludo Porque lo de Que el Porque es algo que me sorprendió Porque cuando salió la película De Dragon Ball Super Gible por ejemplo Que el chabón Es recontra Re Criticor En muchos aspectos Gracias por el For the Lord No habló Sobre el tema Del Orange Picoro Y el Gohan Bestia Y fue como Amigo Le sacas Todo Tipo Le odia Un montón de cosas Pero justo eso Le Le pasó como si nada ¿Entendés? O sea Le chupó un huevo A lo que voy Y es como que Qué paja Porque es Algo que está Muy mal hecho En serio boludo Amigo Recién empiezo a verte Y ya me gusta tu contenido Jaja Gracias amigo Muchísimas gracias Lord